Realmente esta colecta la hizo desde Tijuana nuestros hermanos, incluso nosotros ya habíamos pertenecido. Se trata la colecta sobre mi hijo que este sábado 13 de agosto nació. Nació con un problema en el corazón. Estamos haciendo esta colecta para yo poder estar allá con él porque él está en Estados Unidos. Necesito sacar un permiso puesto que ocupan decisiones de los papás para poder saber cuál va a ser el procedimiento. Hoy viene lo que es el stand de Tijuana, viene racing, viene el stand light de Tijuana también, aquí está Pecete, vienen unos fondos que ahorita no se había conocido la primera vez que los veo, pero ahí están también. Viene Mustang Muscle también y siento que ahorita no he podido saludar todavía. Y bueno, pues nos corresponde ser el club de casa tanto de Germán como de Marina y pues estamos buscando también contribuir en el apoyo a la situación que están pasando. ¡Gracias! Gracias.